No quiero morir, me alejo más allá a mi mar. No quiero ya pensar, me quiero ver atrás Me veo más, me veo más Me siento mal, me siento mal No me interpretes mal, no me interpretes en amar Solo me ves fumar Solo me ves fumar Solo me ves tu Baby Solo me ves tu baby Solo me ves tu y para No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.